Aceite esencial de jengibre para desinflamar el nervio ciático El gingerol presente en el jengibre posee efectos analgésicos y antiinflamatorios. Los ingredientes que necesitará para preparar este aceite esencial para tratar el nervio ciático son los siguientes. 5 gotas de aceite de jengibre y 1 cucharada de aceite de jojoba o de aceite de coco. ¿Cómo se prepara? Debe mezclar el aceite de jojoba o aceite de coco con el aceite de jengibre. Luego que esté bien mezclado, aplicar sobre el área adolorida. Lo ideal es realizar este tratamiento al menos dos veces al día para obtener resultados favorables. ¡Gracias!